¡Suscríbete al canal! ...quien a consecuencia de una negligencia médica quedó en estado vegetal y luego de tres años falleció este fin de semana. Ahora un segundo caso de negligencia médica se descubrió ya que una maestra de preescolar con varios años de daño cerebral desde hace seis años pues lucha cada día por salir adelante. ¡Suscríbete al canal! Tres meses después la familia de la afectada presentó una queja en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico donde los doctores reconocieron sus errores y mediante un convenio pagaron casi 60 mil pesos entre terapias y medicamentos. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía Regional de la Zona Oriente 261-2013 indica que el padre de la víctima Galindo Alanís Domínguez presentó en diciembre del 2013 una denuncia por los delitos de negligencia médica y lesiones en contra del cirugano Oscar Mendoza y el anestesiólogo Roberto Sánchez. Sin embargo el expediente actualmente se encuentra detenido por la falta de un dictamen federal. Nayeli de 30 años y la segunda de tres hermanos en el 2009 se tituló de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla como licenciada en educación preescolar y trabajó en el jardín de niños María Elena Chávez. Pero su profesión se vio truncada un año después debido al daño cerebral que sufre su madre la señora Teresa Vargas Rosales da de comer, viste y cuida a su hija al no poder valerse por sí misma. Y la agarra y todo pero mire luego al diciembre le doy, mire le hace así como con desesperación y se me vaya a ahogar. ¿Verdad hija? A ver agarra la manzana, va a caer una morrida, no te vayas a morrer. Y se la quiere echar toda. Y débe esta temanita. La tengo que bañar, ponerle sus calcetines porque ella no puede, no, no. Y intenta pues, mire la manzana. Así no, no. Ya, ya, tranquila, tranquila. Ya, rechíela, respeta para que no tengas frío. Ahí está. A ver, regla la mano. Desde la operación, Nayeli ha perdido 60 kilos. Es dependiente de su familia para sobrevivir, ya que camina de la mano de su madre. Y a veces logra ponerse en pie apoyándose de un barandal que fabricó su padre. ¿Nayeli camina sola? No, licenciada, no camina sola. La tengo que dar a ella. Si la viento aquí en las tubos, ella se dedica, pero nada más que venida. Y venida no camina. A ver, camina, le enseña lo que sí puede. ¿La hija? Se apoya en el tubo que le pusieron sus padres porque no puede caminar por sí sola. Nayeli fue intervenida por los doctores Oscar Mendoza y Roberto Sánchez, al igual que Ariadna Chiyopa Torres, quien perdió la vida tres años después, luego de permanecer en estado vegetal. Yo no puedo ir al baño, no, ejercicio la no, al baño, no me puedo hacer que por mi pariola. ¿Quién cuida de Nayeli? Yo, su mamá. No, yo soy su mamá. Para En Serio Noticias, Salvador Urueta. Información, alrededor de 105 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Emiliano Zapata exigen el pago de sus aguinaldos de los años 2014 y 2015, además de cuatro quincenas atrasadas. Así lo dio a conocer Iris Morelos Fuentes, Secretaria de Área de Protección Ambiental. Se bloquearon las instalaciones y los accesos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata por 121 trabajadores sindicalizados de las diferentes áreas del Ayuntamiento, en exigencia del pago de aguinaldos del año 2014 y 2015, además de cuatro quincenas atrasadas. Tras los inicios de la administración del alcalde del municipio, Fernando Aguilar Palma, se destituyeron 121 trabajadores de sus cargos, de los cuales 36 fueron considerados como aviadores. De estos, 16 generaron un acuerdo para su parte. En cada incendio forestal, algo tuyo se quema. A la fecha no se ha podido ejercer diálogo con el alcalde. Principalmente se están exigiendo el pago de todos nuestros derechos. No nos han pagado una parte de la guinaldo 2014, la guinaldo 2015, nuestras quincenas que tenemos atrasadas, primas vacacionales, pago de horas extras. A muchos compañeros que tienen trabajando no les han pagado las extras. Algunos mismos, bueno me refiero a todos los del sindicato, algunos mismos incluso hay quincenas que todavía les deben. Ante esto, Iris Eunice Merlos Fuentes, secretaria del Área de Protección Ambiental del Ayuntamiento, afirmó no estar cerrados a mantener un diálogo con el alcalde para la solución de la problemática, ya que la mayoría de los trabajadores son madres solteras y es necesario que perciban un sueldo. Para finalizar, exigió la liberación de 30 trabajadores detenidos por elementos del mando único, tras el cierre de las calles principales en protesta de su llamado. Señaló que los detenidos sufrieron maltrato físico por parte de los elementos policíacos. Hasta el momento se les dio a conocer que han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Para En Serio Noticias, Martín González. En más información les comento que continúa la recolección de televisores análogos. Y es que hasta el momento, 206 aparatos de televisión con tecnología análoga han sido recibidos en 25 centros de acopio habilitados en Morelos y para tal fin, tras la disposición federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de realizar el llamado apagón analógico en 2015, con la entrada en funcionamiento al 100% de la señal de televisión digital. Esta labor de acopio la realiza el gobierno de Morelos a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Semarnat, Delegación Morelos y los gobiernos municipales. Los televisores son trasladados al Centro de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos en el campo El Salado, en Acapatzingo, en Cuernavaca, donde también podrán llevarlas los ciudadanos directamente y de esta manera garantizar, por supuesto, su disposición final adecuada. Cabe señalar que esta campaña es permanente, por lo que se estarán sumando más municipios con centros de acopio, esto hasta que se cuente con una cobertura de recepción en todo el Estado. Las ubicaciones se podrán consultar en el sitio web sustentable.morelos.gov.mx. Es momento de continuar con más aquí en En Serio Noticias, vamos con Cápsula de Salud para ti. El tema de la diabetes es un tema que nos preocupa a todos. Afortunadamente sabemos que la diabetes es curable, aunque la medicina muchas veces nos diga que no. Hay un sistema muy especial para curar y por eso precisamente vamos a tener esta agradable plática. Mi estimado doctor Juan Carlos Morales, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Hombre, pues gracias por invitarme al programa y bien, contento. La diabetes es curable. Juan Carlos Morales nos va a decir exactamente cómo la vamos a curar. Ok, pues mira, el tratamiento para diabetes desde el concepto de medicina natural afirma o afirmo que es 100% curable. En la medicina alópata el concepto es a veces polémico o controversial porque proponen, número uno, que es incurable, solo controlable y el control va a venir por medio de cierta alimentación, algunos medicamentos que el paciente va a tomar a lo largo de toda su vida, eso sí, queda subrayado que es de por vida. Y a mí la experiencia me muestra que esto no resulta así, esto que le prometen al paciente no resulta así. Los síntomas propios del padecimiento los alcanzan aun cuando se hayan tomado los alimentos que les prescribieron y los medicamentos en tiempo y forma, en algunos pacientes nos encontramos con que a la vuelta de ciertos años viene la insuficiencia renal, las neuropatías diabéticas, el agotamiento crónico, en algunos pacientes de sexo masculino viene la impotencia sexual a temprana edad, las neuropatías, en fin, entonces todos estos síntomas, pérdida de la visión, paulatinamente, todos estos síntomas pueden revertirse, inclusive cuando ya un paciente los tenga con este tratamiento, que lo digo enfáticamente, consiste en cambiar el pH, que significa potencial de hidrógeno, de un ambiente ácido a un ambiente alcalino del órgano llamado páncreas. Una vez que el pH llega a valor 7.5, el páncreas reactiva la función y en ese momento el paciente puede ir dejando paulatinamente, en base a las mejorías que vaya presentando, esos medicamentos que le dijeron que va a consumir de por vida. ¿Cómo? ¿Cómo es curable? He podido constatar que sí se cura, hay cientos de pacientes que he tratado con este procedimiento y ahora gozan de salud y ya no dependen de medicaciones. pH es algo que se llama potencial de hidrógeno, va en una escala del 0 al 14, el 7 es un valor neutro porque no hay acidez ni hay alcalinidad, todo lo que esté hacia abajo de 7 es ácido y lo que esté hacia arriba de 7 es alcalino. Entonces, en este tratamiento lo que nosotros perseguimos es cambiar el pH de un estado ácido a un ambiente alcalino del páncreas. Necesitamos trabajar como meta de llegar a un valor 7.5, inclusive en algunos pacientes que he atendido se mantienen muy bien sanos hasta en pH 8, pero lo ideal es un pH 7.5 y se logra precisamente con este tratamiento, por eso yo enfáticamente digo que la diabetes se cura una vez que nosotros logramos llevar al páncreas a un pH de ambiente alcalino. Y algo que vamos también a subrayar es que este tratamiento es 100% natural, en este tratamiento solo utilizamos alimentación alcalina, ingesta de agua alcalina, herbolaria, fitoterapia y una serie de indicaciones naturales que van desde 15 hasta 25 diferentes, que finalmente logran, después de un proceso, en la generalidad de los casos en un mes, llegar a ese valor y entonces el paciente puede decir que es un testimonio más de que la diabetes se cura. Esta palabra, alcalinización, alcalinización, difícil digerirlo, pero ¿cómo podemos penetrar a este tema cuando ya tenemos la diabetes? Bueno, cuando el paciente me contacta, le voy a pedir que se practique tres estudios de laboratorio, química sanguínea de seis elementos, examen general de orina y ultrasonido de abdomen completo. Luego le hago un cuestionario de 100 preguntas y una vez que tenemos ya un contexto general, yo veo su estado de acidez del paciente, ya una vez que tenemos el contexto, entonces vamos a proceder a la alcalinización. ¿Tendremos testimonios, doctor? Sí, esta vez vamos a presentar al teleauditorio o al televidente testimonios de pacientes que hace algunos meses me contactaron y hoy gozan de salud. El primero es el señor Enrique Suárez, él es una persona que llega a la clínica con una glucosa de 277, como lo muestra el estudio que aparece en pantalla, colesterol 375 y triglicéridos en 1669. A los que conocen de este tema, podemos hablar de que este paciente llega con una alta peligrosidad porque ya triglicéridos en esos rangos y glucosa en esos rangos, pues el paciente está en una situación de peligro. 15 días después, el paciente regresa y la glucosa está en 120, el colesterol bajó a 207 y los triglicéridos, aunque todavía no son normales, bajaron de 1669, que los teníamos en el primer estudio, a sólo 490. En esta parte quiero subrayar que este paciente fue un paciente muy disciplinado, que sí consumió los alimentos crudos tal como se lo pedí y algo también muy importante es que este paciente suspendió todos los medicamentos, todo lo que se tomaba, en estas nuevas cifras ya no hay medicación. Vamos a pasar al segundo caso, el paciente Rodolfo Jaime llega con una glucosa de 2000 en orina. Esto es algo que a menudo se le pone poca atención en la medicina alópata, está muy al pendiente de estar pinchando para medir la glucosa en sangre, pero se le pone poca atención a los niveles de glucosa en orina y es muy importante poner extremada atención también a estos niveles porque cuando la glucosa en orina permanece por largos periodos de tiempo, ese paciente a la postre va a tener insuficiencia renal. Algo que también quiero subrayar es que él se aplicaba 45, 50, 55, 60 unidades, dependiendo de las necesidades que él viera, y un mes después la glucosa desaparece en la orina. Entonces de 2000 a cero, a un mes de tratamiento. Estas son pruebas irrefutables de que el tratamiento funciona y funciona bien. Bueno, lo que es más agradable, doctor, es que todos, todos somos candidatos a recibir este tratamiento. Sí, es correcto, pero enfáticamente y hablando de los diagnosticados con diabetes, en esta parte quiero subrayar que el candidato va a cubrir solo un requisito, que una vez que un médico radiólogo lo revise por medio de un ultrasonido y el páncreas luzca anatómicamente sano, es decir, que no tenga ninguna alteración, que no haya imágenes que sugieran tumoraciones, que no haya imágenes que sugieran que el tejido tiene malignidad, etc. Entonces es un paciente que es totalmente susceptible de tomar este tratamiento para alcalinizar el órgano y que vuelva a funcionar. ¿Qué precio tiene este tratamiento y cuál es la oferta? Vamos a mantener el 50% de descuento de un precio de 6 mil pesos a solo 3 mil pesos. El paciente va a tener el tratamiento completo para un mes. La caja que les envío con todas las cosas que requieren consumir pesa como unos 16, 18 kilos. Bueno, todo va a ir en el envío, está incluido el costo del envío. Lo bueno, doctor, es que no todo es tan aburrido, podemos tomar dulces. Es importante mencionar que en este tratamiento yo voy a enviar un listado de 180 diferentes alimentos. Controversialmente o polémicamente, yo al paciente le voy a pedir que consuma todas las frutas. Muy amable, doctor. Gracias, muy gentil. Hombre, gracias por haberme invitado. Bien, usted tiene la palabra. Llámenos, llame al doctor Juan Carlos Morales desde Cuernavaca para todo México. Usted se puede curar. Gracias. Pásenla bien. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más en En Serio Noticias. Continuamos. En Serio Noticias.